Se sabe en Cuba, ping-ponges, y te la sabes. Se te siente el pelo con ti, se te da así. No llora ni hace así. ¡Viva amor! Cuando come la sol, la luz se levanta. Cuando come el pan privado, te desespera. Y cuando las estrellas comienzan a brillar, mi voz se va a la cama, se acuesta a descansar. Y cuando las estrellas comienzan a brillar, mi voz se va a la escuela, mi voz se va a estudiar. ¡Viva amor! 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 Gracias.